En Barranquilla, Santa Marta y Cartagena está ahí. No está en Barranquilla, pataladito. No, 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 jamás. No, creo. En Barranquilla no. Mira. Y hay una canción inclusive que se llama Las Tres en Línea. Barranquilla, Cartagena, Santa Marta ahí. O Cartagena, Barranquilla, Santa Marta ahí. Barranquilla está en la mitad. Es lo que yo decía. ¿De quién es esa canción Las Tres en Línea? Que les canta a las tres ciudades. Nunca he oído. Cartagena es la capital del departamento de Bolívar. Santa Marta es la capital. Tú ponle, ponle, chico. ¿Tal para cuál? ¿Tal para cuál? Esa es la número cinco. Para que más o menos la gente identifique, pues. La número cuatro. Pero cumpla, pues de año viene dormido a camellar. ¿Qué falta de iniciativo? Y eso sí es imperdonable, Patricio. Ahí está. Tal para cuál. Joey Arroyo. Número cinco. El top five. Pero el Joey no es Barranquillero. ¿Dónde nació el Joey? Merci. Sí, sí, mamá. Lo que pasa es que su vida musical la desarrolló. La desarrolló. La desarrolló, en realidad, querido. Yo pensé que era Barranquillero. Pero, pero, a ver. Nació en Cartagena de Indias. Es cartagenero. Sí. El 1 de noviembre del 55 falleció en Barranquilla. El 26 de julio de 2011. Ahora, él empieza en Barranquilla. Y, y bueno, su época más fecunda. Barranquilla la Bella, ¿no? La desarrolló en Medellín. Y Barranquilla la Bella. La Arenosa. Linda canción esta, Juan, escucha. Oye. Maluma o Joey Arroyo. Joey. ¿Maluma o Joey Arroyo? Yo me quedo con Joey. Mil veces. Personalmente, Joey Arroyo. No hay comparación. El swing, el piquete, el ritmo, la sabrosura, claro. La pregunta es más estúpida. Oye, cantó con, cantó con. ¿Quién es Joey? Con la voz. Con la voz. Que yo sepa, no. Con la voz, la voz. Con Héctor, la voz. Que yo sepa, no. ¿Dónde nomás cantó? ¿Cantó en los Fruco? Fruco y sus tesos. Ahí también cantó. Latin Brothers. Latin Brothers. Estuvo acá en Ecuador. Cantó en Ambato. Sí vino. Con Medardo y sus players. Sí vino. Con Medardo y sus players. Él fue vocalista por un tiempo pequeño de Medardo y sus players. Pero yo te digo, o sea, en algún momento se juntaron una canción, se encontraron. Yo no conozco, Juan. Sí. Yo no conozco. Me parece que yo vi un video. Debe ser, sí, debe ser, sí, debe ser. ¿Sabes cuál, niño? La canción cuatro. Vamos con la número cuatro, que es Rebelión. La cuarta más tocada del Joey. Ese, ese. 87, 88, 89. Esta es la que decías Patalaito. Esta es, ¿cómo se llama esa canción? Rebelión. Rebelión esa, ya. Yo tengo una fiesta infaltable también. ¡Dice! ¡Dice! Pasemos a la tres, por favor. Ah. En honor al tiempo. La número tres es La Noche. La Noche. Súper de real esa canción. 87, es que este es el Joey de la segunda época. ¡Qué best! El Joey que retorna. El Joey de la gente. Es más cumbiambero. Y es el solista. Claro. Ya individual. Pero es el Joey cumbiambero. A mí me gusta el Joey sonero. Ya me van a escuchar. El Joey sonero, la primera época. Las Radas. De nada. La Noche. Canción número dos, por favor. No te preocupes que vamos a cantar. La número dos, en Barranquilla me quedo. Esa es. Ay, ay, ay. ¡Vacílalo, rumpelos! ¡Apeto, Quique! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Del Caribe a flora. Bella encantadora. Con mar y río, una gran sociedad. Barranquilla hermosa, yo te canto ahora. Con la virtud de amor te canto al pueblo que adora. A la nobleza y sentir de su gente acogedora. A mi patria chiquita que me apoyó. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. ¡Entramos aquí! Un nombre para mí significa. Pam, 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 pam. La esperanza de la vida. Llegué allí cuando tenía mi catorce primavera. Bla, 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 bla. Esta es bacaneada, bacaneada. Esta es la dos. Esta es la dos. La uno. La más difundida. La uno se van a quedar locos. Ya. Quiero contarle, mi hermano, un pedazo de nuestra historia. De la historia negra. La historia negra. Se repite en la cuatro y en la uno porque son diferentes versiones, pero la más reproducida del Joey es esta versión de la canción. De rebelión. Sí. No te olvides que Cartagena era tierra en la que se realizaba la trata de esclavos. Así es. Y tuvo sus malos momentos también, yo arroyo. Claro. La droga. Tuvo problemas. ¿Por qué la gente importante usamos drogas? Estudió para acá. Diabetes también tuvo al final, ¿verdad? Oye, Patricio, explícame, ¿por qué la gente importante tenemos problemas con adicciones y con la droga? Yo creo que puede ser, en mi lectura, un vacío afectivo. ¿Tú qué dices? Puede ser. Porque los cojudos no tienen ese tipo de problemas. Encuentras un refugio ahí, en ese tipo de circunstancias. Los cojudos no tienen ese tipo de problemas. Solo la gente inteligente solemos caer en la droga, Quique. ¿Qué pasa? Oye, estaba viendo un video viral ayer en el Facebook de un muchacho que había caído en el consumo y él decía, por Dios, no. Todas las drogas, no siempre, pero son las puertas para las drogas más peligrosas y más peligrosas. Este chico, 25 años, la vida arruinada, tenía la cara deforme, los dientes completamente brillantes, amarillos. ¿Qué se metía? Él todo. Él se metía todo. Lo que le den. Necesitaba para sobrevivir, al menos al día, una vez, un poco de coca, alcohol. Base. Él consumía, pero todo, incluso heroína. Pastillas, heroína. Estaba totalmente, 25 años. Alcohol. Aquí. Mi familia ya no me cree cuando le digo que me voy a recuperar. Aquí, aquí. Se hacía una, me parece que era en México. Me voy a hacer una limpieza, me voy a hacer una limpieza. No, mi familia, ya no me cree. Es que no. Ya no me cree. Que Dios nos libre. Pero, ¿te acuerdas que si eso... Yo no puedo ya decidir por mí mismo, un día pasarlo tranquilo, sin estar drogado. Ya no puedo, porque ya no depende de mí. Se hizo viral, ¿te acuerdas de un reportaje que hizo José Delgado, el cholito? Ese decía, amor, comprensión y ternura. ¿Te acuerdas que dijo? Lo que yo necesito. Y que luego, luego, al cabo de algún tiempo, hacen otro video y él está completamente reformado. Recuperado. Recuperado. No, que Dios nos libre. Son pocos. En serio, ¿no? Que Dios nos libre. Ayer veía una nota de un joven en la provincia, en Quevedo, de un joven, un joven delincuente. Drogadicto. Asesino, pero que mató a un niño al que lo llevaba a la escuela, que ya de menor de edad había tenido un problema igual de un asesinato. O sea, tiene 24 años. Ella es un veterano en el mundo del crimen, drogadicto, debe ser claro. Esta es una de las canciones del Joey, que se llama La Vi Partir, para Javier Anrade. La Vi Partir. El compañero de escuela, de colegio, mi pana y mi hermano. Se va el Joey Arroyo con fruca y sus tesos. Escuchen la diferencia. Este es el Joey de la primera época. El Joey Rumbero. Ah, urbano. Claro. Pa' que goce el padrino. Pa' que te muestras mi nota, mi hija. Ajá. Esto escuchaba yo a los ocho años. Sí. Para que el mundo lo sepa, para que el mundo lo sepa, lo que me toca sufrir. Para que el mundo lo sepa, para que el mundo lo sepa, lo que me toca sufrir. Que yo la vi partir, que yo la vi partir, pero no la vi volver Que yo la vi partir, que yo la vi partir, pero no la vi volver Las alas en mi corazón se están quebrando, y no de pena mi amor me estoy ahogando Desde que se ha marchado mi vida, desde que se ha marchado, para ir más allá La, 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 la ¡Ajá! ¡Epa! ¿Cómo? ¿Y así cómo va a decirle el padrino? ¡Escucha la diferencia! ¡Establece la diferencia! ¡Fruco y sus tesos! ¡O un poquito de jaja! ¡Oba! ¡Y así cómo va a decirle el padrino! La voz clarita de jovencita Yo vi perderse su alma entre las nubes Y mi corazón llorando ha comprendido Que ya se había esfumado mi vida Que ya se había perdido En la inmensidad La, 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 la ¡Consentimiento! ¡Consentimiento! Esto es para bailar, pero solo para gente jumbanchera Solo gente jumbanchera ¡Esa es, esa es! ¡Coro! ¡Ahí viene el coro! Lloro, mi pena, lloraré Por la que se fue Y dice que los hombres no deben llorar No deben llorar No deben llorar, mamá Lloro, mi pena, lloraré Por la que se fue Seguirá llorando mi corazón Porque se fue mi gran amor, mamá Lloro, mi pena, lloraré Por la que se fue ¡Ay! ¿Por qué, Dios mío? Dime por qué te la llevaste Dejándome a mí en la soledad Lloro, mi pena, lloraré A llorar Y te la llevas, Villanueva ¿Cómo? Con un poquito de jaja ¡Uh! Este es temita para el joy Con todo respeto Y ahora viene Kaiki Con un temita más comercial Más liviano, ¿no? Un poquito más, sí Vamos a hacer este Que te estoy pasando, Lucio Por favor Ayúdame, Lucio Que ya lo tienes ahí Dale, dale Este es Ad Life En concierto En concierto Yo arroyo Un oyente te manda Este, este Recuerdo Es justamente Joey y Y la Boe Ahí está Lo que tú pedías, niño Es que yo vi un video Pero eso me acordaba Sí, señor Esto es la Boe Con Joey arroyo Ahí empiezan Los dos Y empiezan ahí Como están grabando Alguna cosa así Es Gira en el barco 1989 1989 Ah, pero ya es un Héctor La Boe No, no, sí Pero te digo Ya ves, Teranón Digamos Un Héctor La Boe Algo arruinado Sí, sí, sí Pero bueno Son dos personalidades inmensas Dos luminarios De la música El Joey con Héctor La Boe Ahí está Mira el encuentro Mira el encuentro Ahí están Mira Emocionante, ¿no? Ah Imagínate Tú, niño No se les borra la sonrisa A ninguno de los dos ¿Qué año fue esto? 89 89 89 89 Déjalo el caiki ¿El doctor Pérez Martínez O el Joey arroyo? Ahí está ¿Dónde fue esto? En un barco En un barco ¿Pero en qué lugar? Me imagino que entre la proa y la popa Sí, pero en qué lugar ¿En qué océano? ¿En qué marra? Mi querido caiki Eso no sé, pues, abogado Escuchemos ¿Cómo están los dos años? Claro, claro Vamos a escucharlo Y de nuevo estamos A vermelas ¿En qué lugar del barco? Lo que hay que hacer es apoyarla Y ayudar a los chavajitos Que no quieran que ir atacando Bueno, muchas gracias a estos Vamos a seguir disfrutando Los momentos de amor Hoy también le vamos a hacer Un aplauso de la luz ¡Gracias! Bueno, vamos a cortar porque no se escucha muy bien Porque es una grabación así Un poquito espontánea Pero es una joya Muy lindo, muy lindo Cantando loco a rollo con la OE ¿Sabes cuál pone? El caminante Pero en la voz de Bobby Cruz El caminante En la voz de Bobby Cruz Yo inició cantando en bares y burdeles ¿Ah? Como debe ser Claro Como debe de ser Pues que Aquí me dicen que la frase de Si me meten preso Quito me saca Tú se la Tomaste en parte al joya Pero claro Sino que él dice Si me meten preso Barranquilla me saca Barranquilla a mí me saca Claro A ti Quito te saca Así mismo es Esta es la que propongo Para que cantemos los dos Ok, vamos, vamos Vamos, que es berreadita, ¿no? Es berreadita Pero es nuestro público Es de las populares del joya Es el popular Popularum Echao pa'lante Suena así En una sola baldosa baile, ¿ok? Vamos Echao pa'lante En una sola baldosa baile Así recuerdo que te conocí, mujer Echao pa'lante En una tarde lluvia se apreté Aunque no lo fuera Sente una pena por el ayer ¡Oye! Juanito, ¿cuánto sufrí vos, eh? Y como todos tuve amigos que se alegraron al verme caer Me paré, me paré Echao pa'lante y preparo Ahora me toca a mí dormir en el caché ¡No, saludos! Y yo sé que me ya lo merece Fíjate, fíjate Echao pa'lante y preparo Ahora sí que les gané Así se llaman no sé qué Me paré, me paré Echao pa'lante y preparo Oye Oye, que ya estaba muy bueno Echao pa'lante Ahora tú a ver Echao pa'lante Ahora tú a ver ¿Cómo? Ahora tú a ver Ahora sí que le gané Ahora tú a ver Así se llaman no sé qué Ahora tú a ver Derrote, derrote Ahora tú a ver Al mambo Estoy enojado, paladito Y no es un bebé Está triste Con mucho cariño Para Patito, para Duarte Vamos pa'lante, Patito Pa'lante, pa'lante Como vele Echao pa'lante, pataladito Este pedacito que le gusta A Barranquilla y a la Bella Con sabor Cerramos con el caminante Pon el caminante Nos fue bastante bien Me parece que nos fue bastante bien El caminante Pero en la voz de Bobby Cruz Para Rubén Lugo, Martínez y Palacio Para todos los soneros de marca Homenaje de Richie Ray Y Bobby Cruz A Joey Arroyo No es preciso decirte de dónde vengo Simplemente la vida lo quiso así Ya mañana temprano Seremos dos extraños Pues jamás me detengo Ni en el camino Ni en el amor No es preciso que sepas cuál es mi rumbo Simplemente el destino lo quiso así Ya mañana temprano Seremos dos extraños Pensarás que es un sueño No me preguntes por qué me fui Llevo el paso infinito del caminante Yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntan quién fue tu amante Diles que fue un caminante Que la vida atrapó aquí Llevo el paso infinito del caminante Yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntan quién fue tu amante Diles que fue un caminante Diles que fue un caminante Que la vida atrapó aquí ¡Bienes Joey! ¡Pausa! Bobby Cruz ¡Me encanta! Bobby Cruz En el piano Ricardo Rey Richie Ray Antobie Cruz Los durísimos Los durísimos ¿Cómo es la brava de los dos? Agusa Agusa Patalaíto American Express Te llena de beneficios en tus viajes Y en tu día a día Porque cuenta con asistencia global 24-7 Seguro de viajes Protección en compras Experiencias exclusivas Y promociones todas las semanas ¡Disfrútalos! Ese es el poderoso respaldo De American Express De Banco Guayaquil Don't live life without it Un gol es que toda tu familia Viva una misma pasión Un gol es que los colores No impidan celebrar La fiesta del fútbol Pero un golazo Es encontrar la nueva Pepsi De 750 mililitros De Barcelona Melegui Liga Deportiva Universitaria Solo 50 centavos Disfruta todos los partidos De tu equipo favorito Junto a Pepsi La decisión de la nueva generación Oye no sea loco Y escúchame ¿Sabías que la adicción Es una enfermedad crónica Del cerebro que recibe alivio Con el uso de cualquier sustancia O conducta Que no la puedes controlar Con hermanas hospitalarias Y su ayuda en salud mental Y adicciones Verás la luz Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón Y Clínica Guadalupe Santo Domingo Centro Emmet Dalton www.hospitalariasdec.org A la hora de cocinar Hay algo que nunca puede faltar Ese complemento Que todos los días Te hace sentir ecuatoriano Arroz extra viejo De arroz super extra El que rinde 30% Más que el resto De una libra Te salen 4 Arroz super extra El arroz del ecuatoriano Que se respeta Encuéntralo en tu tienda Y supermercados favoritos Conéptate en casa Con Celerity by .net Con la mayor velocidad En fibra óptica Todos tus dispositivos Conectados al mismo tiempo Para jugar en línea Navegar, ver películas O usar redes sociales Recibe hasta 100 megas gratis Desde las 22 horas Hasta las 6 de la mañana Disfruta del único internet Que te ofrece Un club de beneficios Comunícate 1-800-70-80-90 Inicio de espacio publicitario Si la rana canta Es porque está sana Con los precios de locura Sana, sana Con ver tu fuerte por 30 Precio comercio 16,80 Precio sana, sana 8,25 Vaya mineral jarabe 240 mililitros Precio comercio 12 dólares Precio sana, sana 8,99 Prezona clínica mujer Precio comercio 7,25 Precio sana, sana 5,40 Todos los días Todos los meses En todas las sana, sana A nivel nacional Sana, sana Alivio en todo sentido Aplica condiciones No válido en la región insular Pepsi Te trae su nueva botella de 750 mililitros A solo 50 centavos Esto es un golazo Y si no me creen Tenemos a Brian Angulo Para probarlo Cuco ¿Qué te parece ese golazo? Hasta mete miedo ese golazo Nueva Pepsi De 750 mililitros A solo 50 centavos Esto es un golazo Cuando pruebes el nuevo Volkswagen Virtus No vas a querer otro auto El sedán más amplio del segmento Con un gran espacio interior Y máxima nota de seguridad En Latin NCAP Además, si financias tu nuevo Virtus Volkswagen paga tu seguro por un año Nuevo Volkswagen Virtus El Volkswagen para la versión que eres hoy Encuentran en todos nuestros concesionarios Desde 19,990 Aplican restricciones Aló, mi amor Te llamo para decirte que no nos vamos a ver hoy Ni mañana Y creo que ya no vamos a vivir juntos Chao Llegó el nuevo Double Down El sabor que viene a cambiarlo todo Dos deliciosas pechugas de pollo crispy Queso, tocino Y salsa barbecue Nuevo Double Down de KFC Doble pechuga Y nada de pan Ey, cabeza de boliche Habla serio ¿Sabías que Svensson soluciona tus problemas de cuero cabelludo Y pérdida de cabello de manera efectiva? Para que ya no te digan pelón pues hermano Svensson siempre a la vanguardia con la mejor tecnología Fórmulas magistrales y treinta años en el país Facebook Svensson Ecuador Diagnóstico gratis al veintinueve veinte ciento nueve Triple W Svensson Ecuador punto com Hazme caso Calvito Fin de espacio publicitario La Radio Redonda La pasión del fútbol no se transmite por las radios La pasión del fútbol se siente y se vive por la Radio Redonda El fútbol es fortaleza, el fútbol es fanaticada, el fútbol es la Radio Redonda Noventa y seis punto nueve Quito Noventa y cuatro punto uno Santo Domingo Radio Redonda Hablando jugadas Ahí están los durísimos La gente me llama hoy y sigue con Richie Ray Los temas de Richie Ray Los durísimos Los auténticos reyes de la salsa ¿Te acuerdas de Viviana Ortega? Hija del pibe Claro Facho Trabajó en CTV Y... Amigos, en el intercambio de regalos me regaló ese CD ¿En quién? ¿Dónde? En CTV Ah, ya ¿Te regaló qué? Viviana Ortega trabajó con nosotros No es deporte exclusivamente, ¿no? Ese CD de... Bobby Cruz and Richie Ray El sonido bestial ¿Te acuerdas? Vamos a hacer una excepción, Juanito ¿Por qué? Y al complaniero no le va a dar complacer Porque ya se va Para Patricio Palau quiero cantarle Y con esta... ¿Qué tema vas a interpretar? El jala jala A ver, dale ahí De Richie Ray and Bobby Cruz La gúzate mejor, yo me llamo Y luego puede ser la gúzate o no Ah Vamos a ver, es que después dicen ¿Cómo cantan? Ese programa se ha desnaturalizado Es puro canto Y qué feo que canta este Luis Balión La gente que sabe La gente que sabe me aplaude Ya Pero da nombre Javier Alrade, por ejemplo Mi hermano que me está escuchando Que él me cuenta Escucha esto, Patricio En torno al Joey Dice así Giovanni Barra está en sintonía Jovi La música para usted también Ah, Giovanni ¿Qué equipo está diciendo Giovanni Barra? Un abrazo a... Comuníquese con nosotros Multilog Porque le vi en algún equipo Pero no sé cuál es la verdad Eh, Joey Arroyo cuando cantaba aquí con Don Medardo Tenía que... Tenían que custodiarlo los hijos Al antiguo Yetel Para que haga las conferencias a Medellín Y no se escape de juerga De ahí la famosa frase Listo Medellín cabina 8 Esa es Ah, ya Eso cuentan los hijos de Don Medardo No sé qué tan cierto O sea, Dios pague mi ñaño Pa'lante, pa'lante como un elefante Javier Anrade Mi brother Mi pana Y ahora sí, mijo Salsero, salsero Rumbero, claro Rumbero Gente jumbanchera Pues ñaño Ahí les va El jala jala Este tema es de la despedida El último concierto de Richard Ray and Bobby Cruz 1993 en el Madison Square Garden de Nueva York Estoy bien, ¿no? Escucha esto, Juanito Únese los coros, Quique Únese los coros ¡Viva Puerto Rico! Santo Domingo, Santo Domingo El primer puerto terrestre de la patria Quirindé El Carmen Charapotó Entramos ahora En Puerto Rico La gente goza más El jala jala Sabroso de verdad Ya con el mundo Quieres jalar pa' allá El jala jala pa' vacilar El jala jala pa' vacilar El jala jala pa' gozar Puerto Rico te llama Vamos allá El jala jala pa' vacilar La tierra que mira pa' allá El jala jala pa' gozar Jala 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 j Vente con rinchi para gozar, pero vente con rinchi para vacinar, a la jala que rico va a gozar. Vente con rinchi para gozar, vente con rinchi para gozar. Esto es colosal, esto es ya, esto es solo para drogadictos, viejos rumberos, gente que ande en algo. Gente que ande en algo, esto te escucha una persona normal, común y corriente, le duele la cabeza, se marea, no entiende, no capta. Con una de las personas que yo quisiera tomarme una foto con Bobby Cruz, la voz de este tipo, la voz clarita, pastor evangélico. ¡Viva Puerto Rico! ¡Jala, jala! Jefferson Pérez Quesada, Medalla de Oro, el Día del Deporte Ecuatoriano. Así lo bautizó Sixto Durán Ballén, el expresidente, así lo decretó más bien, claro. ¿Por decreto? Por decreto, sí, claro. El Día del Deporte Ecuatoriano y con justicia. ¿Qué día fue? 26, era viernes, igual que hoy. Ni cómo contradecir. Igual que hoy, 8 y 10 de la mañana aproximadamente, ya la noticia que Jefferson Pérez había ganado la de oro. De acuerdo a especialistas, Jefferson estaba entre los 10 primeros y tenía alguna opción de alcanzar presea. No se decía la de oro, era un candidato. Estaba entre los 3 o 4 principales. O sea, digamos, el grupo de los 10 luego se iba seleccionando, finalmente logró la de la medalla de oro en Atlanta, después una de plata con el ruso Borshin que se detectó que estuvo un equipo que utilizó anabólicos. Pero esa medalla está pendiente, ¿ah? Cuando le he preguntado a Jefferson un par de veces sobre eso, de que si la segunda también podría ser Dios, dijo, habrá que esperar, pero que él no tiene obsesión con ese tema. Pregunta Patricio. La segunda, la de Pekín, 2008, que fue de plaza. Jefferson Pérez es antipático, es decir, cuando digo antipático me refiero a que no tiene ese brillo, ese carisma, esa simpatía, el favor de la gente o estoy equivocado. La gente es como es. No, 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 pero la gente es carismático. Sí, la gente va y lo quiere. Yo creo que lo que pasa es que no es demasiado expresivo, Jefferson. Pero él, por ejemplo, para conversar sabe expresarse. Es cálido. Pero la gente, y la gente lo sigue, yo he visto. A ver. Que lo llaman una foto, Jefferson. Entre Jefferson Pérez, Antonio Valencia y Juan Fernando Velasco. Para mí. ¿Quién es más pesado? Para mí el mal antipático es Juan Fernando Velasco. Para mí. Para mí. Yo no lo he tratado nunca a Velasco. No sabría decir. Para mí Antonio Valencia. Para ti, Patricio. No sé, la verdad. Encuesta, por favor, encuesta, por favor. Y prepare a Vito Muñoz Ugarte, el periodista número uno de toda la historia en el Ecuador. No, no. Y uno de los más bravas de Sudamérica. No, no. Vito Muñoz Ugarte, ¿qué dices tú, Patricio? Tú has trabajado con él. Yo he trabajado con Vito. ¿Qué tal? Ya tratándolo es otra cosa. Ya cuando conversas, ya cuando hablas con él. Si lo ponemos entre los más antipáticos con los tres, él gana. A veces hay estereotipos o hay estucha, hay empaque, hay envoltura. La gente compara eso. Y ahí sí lo que dice Jaime Iván Cavieres. Esa famosa frase, si no me conoces... No me juzgues. No me juzgues. Y es así. Pero no ha de ser de Jaime Iván esa frase. Hay gente que no conoce, bueno, de alguien, no sé de quién, pero él la expone. Entonces, claro, muchas veces la gente no conoce a los demás. Lo pongo a Vito. Y juzga sin ningún ambaje. Es que él va a ganar. Bueno, que gane. No, no le pongas a él. Él es punto aparte. Él es punto aparte. A ver, ¿quién es más antipático, más pesado, menos carismático? Como ustedes quieran llamarlo. Entre Juan Fernando Velasco, Luis Antonio Valencia y Jefferson Pérez Quesada. ¿Cinco minutos o diez? Los tres son personalidades, ¿no? Personalidades muy reconocidas. ¿Diez minutos? Diez minutos, vamos. Se fue. Los tres, Juanito, son personalidades, Patricio, muy, muy reconocidas. Ahora la entrada de liga dice que Antonio es el más grande que Spencer. Es que es una cuestión de gusto, por ejemplo, en las preguntas. A mí me parece, Juan Fernando Velasco, no digo que sea feo tipo. No, no, debe ser linda persona, un buen amante, un padre de familia ejemplar. Pero para nosotros, para mí, es Luis Antonio Valencia. Mi dirección, por favor, hoy viernes sí se puede. Hoy sí se puede. En el Twitter, por favor, Kaiki. Arroba Lucho Valdeón. Arroba Lucho Valdeón, no lo olviden. ¿Qué pasas haciendo, Luis Miguel, cuando se produjo el triunfo de Pérez hace veintitrés años? Recuerdas, ese viernes a la mañana de acá. Sí, trabajaba en el edificio Benalcázar Mil, Radio América. Ah, Radio América. Ocho de la mañana comenzaba el programa. Claro. Con otro personaje antipático. Bueno, ¿interrumpieron el programa o no? Pero claro, era la novelería, Jefferson Pérez, el oro olímpico, las lágrimas. Se llamaba por teléfono al que es y al que no es, al presidente de concentración deportiva de Pichincha, al presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, al asistente del presidente de la República, a los jugadores de fútbol. Era, pero una cosa de locos fue la noticia que los ignorantes no sabíamos que Jefferson podía ganar el oro. Los ignorantes no, 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 no teníamos ni idea. Los especialistas, entrenadores, gente que cubría el deporte olímpico. Vinculada a la marcha y al atletismo, sí. El doctor Montenegro, él se las dolía. Él decía que había posibilidades. Claro, porque él está en la cobertura de esa fea actividad que es el deporte, no amateur pues, Patricio. Es amateur. El deporte olímpico. Bueno, olímpico en este caso. Porque Jefferson Pérez es un profesional, un profesional de la marcha, un profesional del atletismo. La cantidad de éxitos es enorme. Voy a nombrar algunos antes que vuelvan a cantar. Bronze en Plovdiv, Bulgaria, año 90, 10.000 metros. Oro en Seúl, 93, 10.000 metros. De aquí tienes, en Panamericanos, Mar del Plata, oro, 20 kilómetros. En Winnipeg, hace 20 años, en los Panamericanos. Canadá. 20 kilómetros, bronze. Oro en Santo Domingo, está así, me acuerdo perfectamente. 20 kilómetros, 2003. En Río de Janeiro, 2007, 20 kilómetros, oro. En Copas del Mundo de Marcha, en Pro de Brady, 20 kilómetros, oro. En Turín, eso fue 97. En 2002 en Turín, 20 kilómetros, oro. Oro en Hamburg, Alemania, 20 kilómetros. Plata en La Coruña, 2006, 20, su especialidad, ¿no? Y en Mundiales de Atletismo, Plata en Sevilla, 99, oro, París, 2003. Oro, Helsinki, 2005. Oro, en Osaka, 2007. Y en los Olímpicos, ya sabemos, una de oro en el 96 y una de plata en el 2008. Y la cantidad de reconocimientos. Y además, cuarto lugar en Sydney y en Atenas, ¿sá? Mejor atleta del año en el 2007, según Fox Sports. Los galardones que obtuvo Jefferson fueron enormes, ¿sá? Incuantificables. Él está llamada a Dalí. Es el mejor deportista del Ecuador. No hablo de fútbol, no hablo de fútbol. En homenaje a ese, el día del deporte ecuatoriano, el 27 de junio. Así es, lo mencionamos. La historia lo dice así. Conversábamos con el de Kai Kibaibanko, que es muy seguidor de disciplinas alternativas, ¿no? No. No necesariamente. Yo no, yo no. Este brazazo, te está creciendo la masa muscular, Quique. Sí, estoy quemando grasa. Andrés Gómez es ganador de Roland Garros. Roland Garros en singles y en dobles. Sí. La pronunciación correcta es singles, ¿está bien? Singles. En singles y dobles. Ganó Roland Garros. Roland Garros, claro. Eso es, eso es colosal. Número uno del mundo en dobles. Número uno del mundo en dobles. Con su compadre, con su compadre chileno Hans Gil de Meister. Tremendo. Lo de Pancho Segura, triple campeón mundial, ya le hemos hablado, ya lo de Alberto Spencer. Spencer. Alberto es máximo goleador en la historia de la Copa Libertadores de América, por favor. El giro de Carapaz. El giro de Carapaz. Ahí está. Esos son, ¿no? Esos son. Esos son. Y Pérez. Y ya le quieren meterle al Antonio Valencia. No, por favor. No hagan eso. ¿Sabes quién va camino? Hay dos chicas, Neicida Jómez y Glenda Morejo. Alterofilia y... Y Marcha. Y Marcha. Y David Dultado por ahí. Ayer, Carla Jaramillo. Sí. Hay varias. Sí, también. Con empresa privada de un auspicio. Carla va a los Panamericanos. Va al Mundial de Qatar y el próximo año Olímpicos Tokio 2020, ¿ah? Eh, Vito Muñoz. Escuchemos los últimos, ¿qué? Tres minutos. Los últimos tres minutos de competencia, sí. ¿Cuántos años? El periodista número uno de todos los tiempos. Un saludo porque... Va siempre con su radio a las antenas del Pichincha, José Jaramillo. Es parte de Canal 1. ¿Quién, José? Don José. Hincha de Liga. Don José, ¿ah? Un abrazo. Que le encanta la caña, dice. En sintonía ya era la antena de Pichincha. Un abrazo. Saludos, mi brother. Don José. La Radio Redonda. Pateando el aburrimiento. Gracias a nuestro ejército que mostró que el camino del Ecuador es el camino de la victoria. Gracias a Pepe Gallardo. Esta carrera va dedicada para todos nuestros héroes del CENEPA. Tele Amazonas está aquí con Jefferson Pérez. Una hora dieciocho minutos, cuarenta y ocho segundos. Esto es algo increíble. No puedo, no puedo seguir. Ya no aguanto. Ya no aguanto, señores. Tele Amazonas. Estamos entrando ya al estadio. Estamos entrando a la meta. Ecuador. Un minuto. Una hora diecinueve minutos, seis segundos. Esto no hay palabras. Seguimos con Jefferson. Y allí todo el mundo se tiene que rendir a los pies de Jefferson Pérez. Es una belleza. Esto es sensacional. Voy a narrar, me disculpa, pero yo voy a narrar la llegada del ecuatoriano. Voy a narrar la llegada. Voy a hacer historia en el periodismo. Gracias a Tele Amazonas. Voy a hacer historia, señores. Gracias a Dios por haberme dado. En Roland Garros. En que era el triunfo más importante del deporte ecuatoriano. Y acá. Gracias, Padre Vía. Por haberme parido, ecuatoriano. Gracias. ¡Vamos, Jefferson! ¡Vamos! ¡Que todo el estado está nacido en sus pies! ¡Ecuador de la Alpa! ¡Ecuador! ¡El Ecuador de todos! ¡Estamos acá! ¡Ya no puedo! Señores, perdónenme. Pero ya no aguanto la emoción que tengo. Esto es algo hermoso. Gracias por estar aquí más. ¡Discúlpeme! ¡Ya no aguanto más! ¡Ecuador ha ganado! ¡Ecuador! ¡La medalla de oro! ¡Dios! ¡Gracias, Padre! Por haberme hecho la cena en esta tierra ecuatoriana. ¡Gracias! ¡Gracias, medalla! ¡Dios! ¡Medalla Líptica! ¡Gracias! ¡Gracias a todos los que nos han seguido! ¡Medalla de oro! ¡La primera medalla de Sudamérica! ¡Por Dios, perdónenme! ¡Nunca pensé que iba a tener una emoción más grande en mi carrera profesional! ¡Esto ha sido lo más hermoso! ¡Esto ha sido lo más grande! ¡Esto ha sido lo más bello de toda mi vida! ¡Nacimiento de mi hijo y este triunfo! ¡Habrá el cerrado de esta carrera! ¡Por Dios! ¡No quiero que nadie haga mofa! ¡De la emoción que he sentido! ¡Párale ahí! ¡Párale ahí! ¡No quiero que... Tres años después, repítele, por favor! ¡Mofa! ¡Cuando dice, no quiero que nadie haga mofa! ¿Por qué lo dice? Porque ya se siente que está... Ya se las olía. Además que se está cortando la voz, está ya lloroso. Entonces dice, se van a burlar. Se van a burlar. ¡Repítele eso, por favor! ¡Habrá el cerrado de esta carrera! ¡Por Dios! ¡No quiero que nadie haga mofa! ¡De la emoción que he sentido! ¡Pero le dejando que no lo pueda expresar con palabras! ¡De la amazona! ¡El poder de la cobertura total! ¡Con el oro! El oro olímpico, perdón. Ya, pues, veintitrés años de esa hazaña que está grabada... La planta. Está grabada en la historia del deporte cuoterno para todos los tiempos, ¿no? Va a ser difícil que alguien la iguale. Como dice Luis Miguel, hay deportistas que están peleando ese sitial, ¿no? Como Andrés Gómez, como Richard Carapaz, como Alberto Spencer, Pancho Segura. Y con Jefferson Pérez, para mí es el quinteto de oro del... Repite tu quinteto, a ver. Son cinco, pero no le doy en posiciones, ¿ya? Pero repita, repita. Son cinco. A ver, repita. Jefferson Pérez. Ya. Alberto Spencer. Ya. Pancho Segura Cano. Ya. Andrés Gómez Santos. Ya. Y Richard Carapaz. Sí, sí, sí. No puede ser por ahí. Es que no hay más tampoco. Sí, sí, sí. Y ahí, ¿por qué no le pones Luis Valdeo? Pero en el plano periodístico. Yo también, yo también quiero ser ególatra como Vito Muñoz. Dice, dice. ¿Por qué no? Dice el papo, dice el papo Buitrón, durísima encuesta, no digo la palabra que anteceda, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí. Durís. Durís. Sí, me encuesta. ¿Quién es más pesado, por favor? Que no nos mofemos, me escribe Vito Muñoz, y alguien dice, pero si solo pasa hablando de él, nunca narra. O sea, nunca narra lo que está pasando, solo habla de él. El público es el máximo juez. El público es el máximo juez. Quedó para la historia. ¿Le estamos haciendo publicidad a Teleamazonas? A Vito. A Vito Muñoz. Mofa, Mofa a Vito también. Mofa también. Él también se mofa. De la gente. A Jacinto Espilosa le decía a Jacinco. ¿Ah? Homenaje de los 23 años de la consecución de la única medalla de oro olímpica de la historia. Vito, tú en Quito no tienes ningún peso. Te estamos poniendo en circulación. ¿Y cómo vamos con la encuesta, por favor? Ya se acabó. Votaron en 10 minutos 407 personas. 407 personas en 10 minutos. Estos son los resultados. ¿Quién es el más antipático? El más antipático entre estos tres monstruos del deporte. Es Mr. Antipático. Y la música. Mr. Antipático. Mr. Antipático. Que va a reemplazar el reino de Quito, ¿no? Sí. En el último lugar, es decir, de los tres, el menos antipático es Jefferson Pérez. 26%. El 26% considera que Jefferson Pérez es el menos antipático de esta tripleta. 26% considera que es el más. Ah, perdón. Pero finalmente es el menos antipático de los tres. A la final es el menos. Así es. Pero el 26% de los encuestados, el 26% de este muestreo, consideran que Jefferson Pérez Quesada es pesado. El segundo lugar, con el 36% del apoyo popular para el Mr. Antipático 2019, Luis Valencia, o también conocido como el Tony Valencia. Sí, mira, el Tony Valencia, el 36% lo considera antipático, nada interesante. 35, perdón. Plomazo, 35%, ¿no? Sí. Y el ganador de Mr. Antipático, con los votos computados y a boca de urna en este, en este Express Pollo, ¿cómo se dice? Exit Poll. Eso. En el Exit Poll. Polla de salida. Ya. O sea, igual no, E.P. Express Pollo. Express Pollo o Exit Poll. Exacto, eso me confundí. Es Juan Fernando Velasco con el 39%. Oye, pero cerrada la brega, ¿no? Sí, a ver, 39, 39 Velasco, 35 Valencia, 26. Cerrado el asunto. Vamos a reducir ahora entre Juan Fernando y Antonio. Vamos, vamos. ¿Crees que va a cambiar mucho? Es que está bien cerrado, está bien cerrado. ¿Y le metemos a Vito? No. ¿Para demostrar que gana? A ver, vamos con esa tripleta. Ponte que gana Vito. Es que va a ganar, creo yo. Sí, puede ser. ¿Quién es Mr. Antipatía 2019? Mr. Antipatía 2019. Juan Fernando Velasco, Luis Antonio Valencia o Vito Muñoz Ugarte. Aunque yo creo que... Me cayó bien Juan Fernando Velasco a mí. No, debe ser un lindo tipo. Además es un artista de primera, por favor. Eso está fuera de duda. Es decir que entonces Jefferson Pérez ya esta medalla no va a ganar. No. Esta medalla no es para ti, viejo. El pueblo así lo... Sí. Lo ha sentenciado, ¿no? Final entre Valencia y Velasco. Eh, voy a ponerle cuánto. Cinco. Cinco minutos. Se fue. Pero tienen que colaborarnos. Voten, por favor. Volumen. Gorgona. La gorgona. Va, va. Para la gente que ha estado en Canadá. Patricio Palau. Va. Suena ya. Va, vaya. Esta no la canta el show. No es soma yoma. Deje de la prisión. El preso. En la tacunga. La tacunga. En el mundo en que yo vivo. Siempre hay cuatro esquinas. Pero entre esquina y esquina. Siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo. Ni luna ni estrella. Para mí no alumbra el sol. Para mí todo es tiniebla. Ay, ay, ay. Que te abre mi destino. Ay, ay, ay. Todo de mí se aleja. Ay, ay, ay. Delito de esperanza. Ay, ay, ay. Solo llegan mis quejas. Ay, ay, ay. Vamos, Santo Domingo. Pa'lante siempre, preso humilde. ¡Qué vaya! Condenado para siempre en esta horrible celda. Donde no llegue el cariño ni la voz del aire. Aquí me paso los días y la noche entera. Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. Ay, ay, ay. Solo espero que llegue. Ay, ay, ay. El día que la muerte. Ay, ay, ay. Me lleve a estar con ella. Ay, ay. Y vuelve a cambiar a mi suerte. Y vuelve el lamento. Desde Villanueva. Desde Villanueva. Nuestro hernamento. Desde Villanueva. Ay, que solo estoy... Solo espera la muerte. ¿Cómo? ¿Cómo? Y vuelve otra vez Y vuelve otra vez Juanito esto Tenemos que los tragos adentro Las mantecas Oye, me dice Ramiro Gómez, dice Buen día, ustedes saben que hay de cierto Que la carrera la estaba transmitiendo El economista Patricio Díaz La de Geperson Pérez Algo de eso he escuchado Y con Roberto Machado y que Vito se metió Y la misma para figuretear Solo habla que él va a hacer historia Dice, por favor La verdad no recuerdo Yo creo que a la final de cuentas Si tú lo miras objetivamente Más mérito tiene Vito Que el propio Jefferson En cierto sentido retorcido Claro, la de Carapaz Es de Mario Sábato, obviamente Los periodistas somos más grandes Que los deportistas Porque estuvimos en el momento preciso Claro Nosotros somos los verdaderos protagonistas Del deporte Sin nosotros Cómo va a saber Cómo va a hacer el seguimiento El público Nosotros somos más protagonistas Que los deportistas Esa es la conclusión Esa es la conclusión Esa es la conclusión a la que yo he llegado La radio redonda Sala en la 18 de septiembre Con parqueaderos Y disponemos de nichos en San Diego Sociedad Funeraria Nacional 1-800-SFN-SFN-SFN Oye, Cami, ¿qué le pasa a tu casa? Lo que pasa es que en las noches Mi casa vuela A la velocidad de Celerity De punto net Ahora tu casa puede volar Con la mayor velocidad En fibra óptica Celerity By punto net Mantén todos tus dispositivos Conectados al mismo tiempo Para jugar en línea Navegar Ver películas O usar redes sociales Adquiere ahora Celerity Y recibe hasta 100 megas gratis Desde las 22 horas Hasta las 6 de la mañana Además, empaqueta Con aplicaciones de office Y antivirus Disfruta del único internet Que te ofrece un club de beneficios Ingresa a Celerity.es O llámanos De alumno 870-8090 Ey, cabeza de boliche Habla serio ¿Sabías que Svensson Soluciona tus problemas De cuero cabelludo Y pérdida de cabello De manera efectiva? Para que ya no te digan pelón Pues hermano Svensson siempre a la vanguardia Con la mejor tecnología Fórmulas magistrales Y 30 años en el país Facebook Svensson Ecuador Diagnóstico gratis Al 2920109 www.svensonecuador.com Hazme caso, Calvito En sus 60 años Cazabaca te lleva de viaje A Brasil, Japón O España Por tus consumos mayores De cien dólares En talleres y repuestos Participa en el sorteo De doce increíbles megaviajes En julio Ven a nuestros talleres Aprovecha nuestras Super promociones Y prepara tus maletas Para estos Super megaviajes Tan solo Regístrate en www.festivalcazabaca.com Mantén tu Toyota Como el primer día Toyota es Cazabaca Aplican restricciones Fin de espacio publicitario La Radio Redonda La pasión del fútbol No se transmite Por las radios La pasión del fútbol Se siente Y se vive Por la Radio Redonda El fútbol es fortaleza El fútbol es fanaticada El fútbol es La Radio Redonda 96.9 Quito 94.1 Santo Domingo Radio Redonda Hablando Jugadas Esta es Simon and Garfunkel El cóndor pasa En honor a Longo Atahualpa Te corrijo Simon Simon and Garfunkel En honor a Longo La S La S quítale Simon and Garfunkel ¿Y cómo es? Muy bien En honor a Longo Atahualpa Que muere un día como hoy 26 de julio de 1533 En Cajamarca Lo ejecutaron con el garrote vil Pato que era una especie De estrangulamiento Mediante collar de hierro Que bestias Era Longo Atahualpa Era joven Aunque suene redundante Nosotros somos descendientes De Longo Atahualpa Patricio ¿Podemos cantar esto? No está muy complejo Anocheció en la mitad del día Un día como hoy Escuchemos un pedacito Muere Atahualpa ¿De qué le acusaron? De tortura y asesinato De su hermano Políglota No, no, polígamo 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 Un compañero mío de colegio Me contó la historia por eso Creo que en cuarto curso Dijo de políglota Dijo un compañero La gente se le rió Se confundió entre polígamo Tenía varias mujeres Varias esposas Políglota Políglota es varios idiomas Así es Cualquiera sabe eso Así es Le condenaron a la hoguera A Longo Atahualpa El último inca Inca nacido en En Tomebamba ¿Dónde nació el Longo Atahualpa? Hay algunas versiones Los historiadores La ave de la fortuna Y de quién fue su madre Tampoco se sabe Con precisión Se dice que nació en Quito En Quito En Caranqui O en Cusco En el Cusco Sí, hay tres versiones ¿Dónde mismo nació el Longo Atahualpa? Es discutible Es que antes éramos diferentes O sea, la geografía política era otra Claro, éramos pueblos norandinos Por ejemplo Un estado fuerte llamado el estado inca Claro, se dice acá posibles madres Tocto Octo Coca Pacha Duchicela Tutopaya O Tupac Paya ¿Te imaginas eso? Pero qué falta de prolijidad Para los registros Que no puedan ni determinar Quién es tu madre El registro civil Y no saben si nació en el 497 O en el 1500 Tanta diferencia Murió a la edad de Cristo 33 Te cuento un dato interesante En el internet Cuando se hace búsquedas De personajes mundiales Te sacan las estadísticas De cuál es el personaje ecuatoriano Más buscado en el internet O sea, que la gente más quiere saber Que más investiga Que más consulta Atahualpa Pero no sabemos si es peruano o ecuatoriano Bueno, pero hay peruano o ecuatoriano ¿Dónde es Caranqui, Patito? Caranqui en Imbabura En Imbabura hay una población llamada así Caranqui es una parroquia urbana de Ibarra No, no, eso yo lo sé Pero no hay ninguna localidad Caranqui En el Austro No lo sé Se dice que en el mismo Ahí en Nació En las faldas del volcán Imbabura Habría nacido El Inca Atahualpa Pero también hay otras versiones Que hablan de Cusco O de Quito Oye, pero Este pobre ¿Cómo sería Atahualpa? Conversar con él Aprendió a jugar ajedrez, ¿no? ¿Aprendió? Sí Y dicen que también entendía ya el castellano Pero se comunicaba con intérprete O sea, a través de un intérprete con pizarro Votó la Biblia Claro, votó la Biblia Cuando le dicen Este es nuestro Dios Pero vuestro Dios No le oigo No habla Y vota la Biblia Hay tres años de diferencia entre Cuando habría nacido Pero en el fallecimiento Sí están de acuerdo Mil quinientos treinta y tres Ahí sí están de acuerdo Esa es la fecha Un día como hoy Claro El día de nacimiento Tiene ese día Ese dato sí es preciso, entonces Ese sí Y el día de nacimiento No te digo el año, el día En el nacimiento, claro El día y el mes Como hay varias versiones Déjenme ver las versiones Voy a tener que reformular Algo que lo daba por Por descontado No se dice el día exacto Atahualpa es más famoso En el mundo Que el hoy al faro Aquí está medio ¿Te parece? Sí Al menos por el internet Sí Pero si hay película En Hollywood Sobre Atahualpa Atahualpa El hongo Atahualpa Es más conocido En el mundo Que el hoy al faro El hongo Atahualpa Debe ser el ecuatoriano Más famoso Si es que es ecuatoriano Mira Mira Te voy a dar Los historiadores Son tres Que puede ser peruanos Siete, ocho, nueve, diez Once Once historiadores Hablan del origen de Atahualpa Toma cuenta Anda contando con los de Atahualpa Cusco 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 Seis de once Dicen Cusco Quito Dice uno Dos Tres Tres Y los demás Hay uno que no dice De donde es Es uno Que no Prefiere no contestar Esa pregunta Y otro más que tampoco Entonces Así quedamos Seis dicen que del Cusco De los once Historiadores de esta lista Tres que de Quito Y dos que no Dieron respuesta Cantemos Vasija de Barro Ponen Con Benítez y Valencia Vasija de Barro ¿Quieres cantar Quique? Claro Vamos Con Benítez y Valencia ¿Quién? Benítez y Valencia Son unos viejos cantores De los años Cuarenta, cincuenta, sesenta El Potolo El Potolo murió en setenta Ochenta Rosalito Benítez Cantó hasta los noventa Si te conté la anécdota Del Potolo A ver Que fui a una tienda de discos Que queda ahí En el centro comercial Ya ¿Dónde está el centro comercial? El centro comercial Se llama Quito Estoy bien Ah, ya, ya En la diez de agosto Y Sí Esa es Versalles Por la universidad central Por la universidad central Abajito de la universidad Es en esa manzana ya Es el barrio de la central Sí, sí, sí Ya Y en ese centro comercial Me meto pues a una tienda De discos Pero discos De la De la época de Caldo De la canica De la época de la chispa De la chispa De la chuspireta Y resulta que este señor Me empieza a conversar Y yo me Yo estaba queriendo escuchar A Carlota Jaramillo Yo quería llevarme algún material Y me llevo a los Benítez y Valencia Pero especialmente al Potolo Cuando el señor Empieza a dar cátedra Ah, no Y me dice que Julio Jaramillo Tenía mucho más marketing Que lo vendían más Que lo Estaban mejor Digamos conectados En su momento Sí, claro Y que Pero que para él Y que para mucha gente Que conoce de música ecuatoriana El Potolo Cantaba mejor Pero el Potolo Fue ídolo de Quito El Potolo Fue ídolo de Quito El entierro fue multitudinario En 1970 Ídolo de papá Era Papá se agarraba a chupar Con Benítez y Valencia Los Juan Bras Dio ¿Y qué? Se van a agarrar a beber Con Benítez y Valencia ¿Qué dicen? Ahora es con Con Maluma Con Romeo Santos Con Maluma Con el Fausto Miño Ponle por favor Vasija de barro ¿Cómo está? Encuesta Resultados por favor El Mister Antipatía 2019 Con Más de 330 personas Involucradas en 5 minutos Quedó 45% para Valencia 55% para Velasco Qué bestia Le ganó el Juan Fernando Oye Juan Fernando Bien el Juan Fernando O sea Le ganó el Juan Fernando Al Antonio Valencia Es que estar en liga Le da un plus O sea Para el hincha de liga Es importante Obviamente Más que Maradona Pero te digo Tú te imaginabas Juanito Que Juan Fernando Velasco Sí No goza de mucha sinergia Sí por eso yo te dije Decía un amigo Que Juan Fernando Velasco Le hace llorar a la cajita feliz Qué bestia ¿Cuándo? Juan no podría decir Lo que acabas de decir No lo he tratado al señor Wilfrido Muñoz No lo he tratado al señor ¿Qué dijiste? Que Juan Fernando Velasco Le hace llorar a la cajita feliz ¿Qué es pues? ¿Pero por qué? Es que no tiene simpatía Es que no tiene simpatía Juan Fernando no tiene simpatía ¿Sabes por qué? Pero tampoco es que lo ven en la calle Y le quieren poner gafas No, 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 no Pero para la dimensión de cantante ¿Qué es? Para lo que es Y hoy es ministro Ministro Es muy conocido Y estuvo en el matrimonio del Toño Triunfador ¿Cómo sería eso? ¿No? Verles al Antonio Una reunión ¿Qué tal? Esteban Paz Antonio Valencia Juan Fernando Velasco Ha cantado Ha cantado con El Puma En Colombia es triunfador Con Gilberto Santa Rosa ¿Ah? Vario Grabó Grabó con un montón de artistas Un montón de artistas Los pasillos Sí Nominado al Grammy ¿Quién es más antipático? ¿El Juan Fernando Velasco O el Fabián Mena? Fabián Mena Fabián Mena Se fue el torrero ¿El torrero? Pues ya no O el ambateño El ambateño El que habla como español Cobo Cobo José Luis Cobo Está calladito Patalaito La verdad me preocupa Me preocupa Un sueño Un poco de sueño La mamá de Atahualpa Estoy tomando café Era quiteña Ya Entonces dice uno de los historiadores Que eso no asegura Que el origen de Atahualpa Sea quito Pero hijo de Huayna Capa Eso sí Pero por otro lado Dicen que en Perú Se burlan cuando decimos Que es ecuatoriano ¿Por qué? Porque lo asumen como peruano No peruano Porque ellos dicen que nunca Un inca nacería fuera del Cusco Y bueno Nunca un rey Nunca un rey inca La mamá de Huáscar Yo aprendí que era íntic Yurraq Baoyo Nunca un rey Nunca un rey inca Nacería fuera del Cusco Tupac Yupanqui Padre de Guayna Capa Es el padre No pero de Guayna Capa El padre de Tupac Yupanqui Claro Guerra civil incaica Y el final del imperio Con el longo Atahualpa Que nosotros decimos Que es ecuatoriano Cantemos esto Por favor Qué lindo Ahorita Ahorita Mañana no va a ser Desde el comienzo Vamos a sentirnos más ecuatorianos Que nunca Patricio Vamos a sentirnos más ecuatorianos Haz la vaca Lucio Haz la vaca Es de ponerse a llorar No se da de tomar de un chaguito Claro Y después le metes ahí Con taitas a la saca Muña de gato Muña de gato Quique aplícate Papá ahí de ahí Pone la de Qué desesperación este pato Como se traga el maní Y el chocolate Vamos 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 Yo quiero que a mí me entierren Como a mis antepasados Yo quiero que a mí me entierren Como a mis antepasados En el vientre oscuro y fresco De una vasija de barro En el vientre oscuro y fresco De una vasija de barro Cuando la vida se pierda Tras una cortina de años Cuando la vida se pierda Tras una cortina de años Vivirá a flor de tiempo Amores y desengaños Vivirá a flor de tiempo Amores y desengaños Deberías poner la de Paulina Tamayo ¿Cuál? Esta es la que llora ¿Cuál es? Luxio ¿Cuál es la de Paulina que llora? Esta parte es brutal ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Oizás esto, Juanito Oizás Oizás esto Agarrarse a beber con esto Para que te entierren ahí mismo Con chicha huevones O con la chicha condual O chicha condual Es hora de la boda Dice Marcilla cocida y pura Alma de verdes collados Marcilla cocida y dura Alma de verdes collados Barro y sangre de mis hombres Sol de mis antepasados Barro y sangre de mis hombres Sol de mis antepasados Esta parte es para pensar De ti nací y a ti vuelvo Arcilla vaso de barro De ti nací y a ti vuelvo Arcilla vaso de barro Con mi muerte ya es buen ti En tu polvo enamorado Con mi muerte ya es buen ti En tu polvo enamorado Esa es Ah Métela ahí Taita Sala Sala Es una de mis canciones favoritas Tenemos que reunirnos un día Juanito Solo música nacional Pero esa bien de abajo Esa Esa Bien indígena Métela ahí Me han hecho llorar Dice Ramiro Gómez ¿Quién dice Ramiro Gómez? Cuando eres indio lo sientes Ustedes los blancos No lo sienten Esa Así Paulina ¿Cuál es la de Paulina? Hay una No recuerdo Esa Ustedes los blancos No sienten Vasija de barro La canción de los Andes Esa No Sí o no Métela, métela Esa es Oye, la pregunta estúpida del día de este momento podría ser Maticio Palau está enojado A Porque se va No, no, no O B Porque no quiere irse No, no, no No estoy enojado No, para nada Con un dolor estomacal Que ya lo superé hace un momento Pero eso Pero eso no tiene pues que Eso no tiene que Pero en qué momento Que trascender a los micrófonos Claro, estaba el silencio total hoy Pero sí ha hablado Solo comiendo Pero sí ha hablado No, ha estado ausente Apagado No, 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 no Ha interrumpido lo suficiente ¿Por qué interrumpo? ¿Por qué interrumpo? Raúl Andrade desde Por Dios ¿Por qué no interrumpo? Raúl Andrade desde Estados Unidos Buena música Saluda a todos los muchachos Así con esa música Así da ganas Que el camino al trabajo Sea más largo Ya está Y te rimane y dice Vete a Salazar Que a Degre caminas Vete a Salazar ¿Qué te le hizo? Miguelito Salazar La canción de los Andes Ya le vamos a poner la canción Invitará a los chutes Claro, chupamos Ya manden a las casas Así lo mocha bien Ya manden a las casas Ahí están los millos naranjos En su maravilla en Maripa Vamos, vamos Listo Adentro Vamos Taita Salazaca Que alegre caminas Taita Salazaca Que alegre caminas Por los chaquiñanes Sin ver las espinas Por los chaquiñanes Sin ver las espinas Yo acabo y contento Yo acabo y contento Mi patrón A ti tú la mamba Y a mi papá Que a mi apóstocito Esperará Para hacer casar Con mi rosa Y a patrón Sevilla Ofreció a mi rosa Un vasipunguito Con una casita Un vasipunguito Con una vaquita Esa Otra vez Que lindo es bailar de esto Bailar de esto te juro Juanito Si has tenido la oportunidad Te das el trago en balde En balde Ya Ay te baldeas O sea ahí no bebes Te baldeas Y sin comer Y sin comer Porque comiendo Se te van las ganas De beber Claro Otra vez Otra vez Que alegre Que alegre caminos Taitas a la saca Que alegre caminos Por los chaquiñanes Sin ver las espinas Por los chaquiñanes Sin ver las espinas Yo acabo y contento Mi patrón A ti tú la mamá Vaya en la paz Que a mi amor Con ti Te esperará Para hacer casar Con mi rosa Así Y el patrón Sevilla Ofreció a mi rosa Un vasipunguito Con una vaquita Un vasipunguito Con una vaquita Así Así Rescatemos la ecuatorianidad Nosotros los longos Porque ustedes los blancos No sienten esta música Como que fuera de ustedes Ustedes los blancos No la sienten ¿Crees que Kaique y Vivanco Siente esta música? Él si la siente Si le gusta la música ecuatoriana Dice Clopero Que Atahualpa Nació en Quito Y era hincha de liga Lo que va Luego Atahualpa Auquista Hicha de auca Ahí está tu canción Pero que auquista sería ¿Cómo se llama la canción? Canción de los Andes Ah, canción de los Andes Y el collar de lágrimas Esa es otra Tremenda Puede ser luego Luego, luego A ver, a ver Ponla ahí Una viejita La radio redonda Tremenda Triste es la vida Así Quiero mejor Morir Suenan Juanito esto No te oigo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero ya en las piernas De los amigos Llorando a mar Ahí está Sí, mi rujo Va, va, va Ahí Ponle la letra ¿Qué hace? Un fronterita Con pipa Solo falta un fronterita Con pipa Me mandan una lectura De Atahualpa Muy interesante Llamativa Dice que habría muerto Por dominar el ajedrez Era súper inteligente Pero ese fue su pecado Claro, es que Ustedes los blancos Creen No te digo a vos, Quique Vos eres blanco No Ustedes los blancos Creen que son superiores De inteligentes Y que nosotros Los idios Somos inferiores Y brutos Atahualpa aprendió A jugar en ajedrez Y le ganó Al patrón español Así es, mira Dice que El último gobernante Del imperio incaico Era un hombre muy inteligente Pero poco diestro En el arte de la guerra Necesitó 13 batallas Para derrotar a Huáscar Su reinado Comenzó en 1532 Y fue breve Como desafortunado Un año El 15 de noviembre Fue arrestado Por las tropas de Pizarro Y dice Que Atahualpa Debía ser un hombre Muy listo Que aprendió a jugar Al ajedrez solo Sin que nadie le enseñara Solamente observando Como lo hacían Sus captores Una tarde Un grupo de capitanes Encargados de su custodia En el palacio real Se entretenía jugando Al ajedrez Lo hacían sobre un tablero Pintado en la mesa Y con figuras hechas De barro Un día Mientras Hernando De Soto Y Alonso Riquelme Jugaban Fue el primero A mover un caballo Cuando el emperador Inca Le tocó al hombro Y le dijo No capitán La torre Mejor la torre Hernando confió En el consejo Y pocos movimientos Después dio jaque mate A Riquelme Tal y como relata El libro Este libro Que es la referencia De esta historia Hay quien cree Que el Inca No habría sido Condenado a muerte De no haber aprendido Los secretos del ajedrez Su sentencia Fue acordada Por votación En un tribunal De 24 jueces Uno de los cuales Era Riquelme Perdedor Aquella tarde En la partida De ajedrez El tribunal Impuso la pena Capital Atahualpa Por 13 votos Contra 11 Riquelme Fue uno de los Que votó a favor De no haberlo hecho La votación Habría dado un empate A 12 Y Atahualpa Habría salvado la vida Cuentan que Pizarro A sus 54 años Rompió a llorar Por tener que ejecutar A aquel hombre Que había llegado A ser su amigo Pero ya su destino Estaba marcado Pone por favor Sin mi buco Vivo flaca Todo el día Confirmado ¿A partir de cuándo? Desde el 1 de septiembre Pero hay un horario ¿O no? Todo el día ¿De 24 horas? No Todo el día De 0 23.59 En Chile En Santiago Es de 6 y media A 20.30 Allá le llaman Restricción vehicular Veamos Camino a Carapungo voy Indio de llano grande soy La flor y nata soy De aquí Como de mayor domo estoy Me llaman Simiruco a mí Camino a Carapungo voy Y yo de llano grande soy La flor y nata soy De aquí Como de mayor domo estoy Me llaman Simiruco a mí En mi pueblito me hago ver Que sé cantar y sé querer Simiruquito por aquí Simiruquito por allá Zambito donde te encontré Cholito Felices vacaciones Patito Te queremos mucho Gracias Estamos Quique Cholitos hay que aprovechar Amores no hay que remodear Cuando uno en apogeo está Se prestan hasta por maldad Simiruquito por aquí Simiruquito por allá Que rico el indiecito está ¡Otra vez! ¡Así! Ves el rondador Ves el rondador Como llora el rondador Hablando jugadas Me dio ganas de comer una papita con cuero Harto a melloco y haba Ahora me voy donde don Ganas de melloco me dio Cerramos Cerramos, cerramos Cholitos hay que aprovechar Amores no hay que remodear Cuando uno en apogeo está Se prestan hasta por maldad Simiruquito por aquí Simiruquito por allá ¡Qué rico el indiecito está! La radio redonda Inicio de espacio publicitario Pepsi Te trae su nueva botella De setecientos cincuenta mililitros A solo cincuenta centavos ¡Esto es un golazo! Y si no me creen Tenemos a Damián Díaz Para probarlo ¿Qué opinas? Ni una girena mía Supera este golazo Nueva Pepsi De setecientos cincuenta mililitros A solo cincuenta centavos ¡Esto es un golazo! ¡Ey! Cabeza de boliche Habla serio ¿Sabías que Svensson Soluciona tus problemas De cuero cabelludo Y pérdida de cabello De manera efectiva? Para que ya no te digan pelón Pues hermano Svensson siempre a la vanguardia Con la mejor tecnología Fórmulas magistrales Y treinta años en el país Facebook Svensson Ecuador Diagnóstico gratis Al veintinueve veinte ciento nueve Triple dobleve Svensson Ecuador punto com ¡Hazme caso Calvito! Fin de espacio publicitario La radio redonda Todas las emociones Del rey de los deportes La radio redonda Noventa y seis punto nueve Quito Noventa y cuatro punto uno Santo Domingo Una radio que causa efectos Futboleros La radio redonda Tenemos nueva casa En el barrio digital Noticias de actualidad en línea Triple dobleve punto la radio redonda punto ese Triple dobleve punto la radio redonda punto ese Hablando jugadas Atento Lucho Baby Atento Lucho Baby Alga con el que no le digan segatón y miembro de la comisión Otica Valdeón Graduados en España y especializados en aparatos auditivos y lentes de contacto Sevilla tres treinta y ocho y Vizcaya Panadería tierra Pan de panadería tierra El rico pan de calidad El fonógrafo El fonógrafo El decano de la prensa nacional ya está en circulación Caminando Caminando, corriendo, goleando con K del zapato super deportivo que calza el Ecuador Clínica Villa Aurora Clínica Villa Aurora Atendemos su salud a toda hora Esa pelota va a morir en Clínica Villa Aurora Locoquero Un grado especial por su sabor natural Cantuña Solo Cantuña Brigalauca Jere de Forn El uniforme de los campeones ¿Qué pasó? ¿Qué piso? ¿Qué pasó? ¿Qué piso? Piso paga el piso preciso Francisco Arturo pisando fuerte, pisando duro Llegamos al túnel del tiempo con Tommy Douglas Tenemos dos Lucho Baby Express Dos Lucho Baby Arrancamos en el setenta y ocho Setenta y ocho Un día como el veintiséis de julio Son... Copa Libertadores Cuarenta y un años, ¿no? Copa Libertadores Copa Libertadores de América Estadio Atahualpa Estaban jugando Liga de Quito Y el Nacional de Quito ¿Sabe de a qué equipos vinieron? A River e Independiente Argentina venía de ser campeón del mundo Jodido Ah Ese River tapaba a Fillol Claro, en River Roberto Perfugo Roberto Perfugo Leopoldo Luque Leopoldo Jacinto Luque Estaba... Pasarela Pasarela, pero no jugó aquí Pasarela No, acá no jugaron, no Ortiz me parece que bueno, no jugaron Acá sí jugó, en Independiente jugó Bochini El Bocha, pero el Bocha no fue parte del Mundial Porque Pasarela sí está en esa nómina de River De esa campaña Claro, pero digo, ¿vinieron a Quito o no vinieron? A Quito ya no Bueno, pero en Quito estuvo Perfumo Estuvo Reinaldo Merlo El Tolo también me parece que jugó Acá tengo unas alineaciones Bueno, pero vamos con... Ese día ganó Liga de Quito 3 a 2 Con 2 de Polo Ambos de Penal Y uno de José Cruz El Nacional Anotó por intermedio de Luis Guerrero Y Luis Escalante El Ñato El Ñato, Guerrero y el Cocoche Un día como hoy en el 78 Nos vamos a la Copa Libertadores de 1995 Cuartos de final, partido de ida Es la única vez que Melec Llegaría a semifinales, ¿no? Semifinal año 95 Un día como hoy Un día como hoy estaba cerca de llegar Porque era el partido de ida recién En el Estadio Monumental Dice aquí Ah Modelo debe ser Modelo, modelo Modelo debe ser Año 95, sí Investigación al instante Ese año jugó la Libertadores